En el tumulto de los usares de mono encandilado por las luces de otro barrio aquel murguita saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa entre los rotros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la baña Hola, yo soy Víctor, soy miembro de la Comisión del Club y soy socio del Club Pero Molina junto con unos amigos de La Murga estamos tratando que el club tenga su vida y La Murga nos ayuda mucho haciendo eventos y trae mucha gente vienen niños a cantar también a veces con ellos es muy importante que ellos estén acá aportando su granito de arena para el club Dentro del club tenemos deporte femenino, básquet femenino, perdón, fútbol para grandes fútbol para chicos de 14 a 18 años, hockey, patín y por ahora nada más Sí, la sala cumple sus funciones en la mañana dentro del club un lugar que le preste el club para que tenga la sala todo el perro molina el estrito del perro molina volando un beso se posaba en su ventana Y paso a paso la ansiedad o malería quedaba poco de nocturno itinerario uno tras otro loco que se sucedía se retiraban del último escenario tiró el disfraz en el respaldo del asiento borró los retos de pintura con su mano volando un tacho lo llevaba contra el viento la vio juntito a la salida del tablado como te va dijo el murguista la muchacha que lo cortó con su mirada indiferente le dijo bien y lo dejó como si nada nuevamente la princesa todo el barro en la garganta desde que la crecida dijo adiós como un juego que no acaba va despintando la voz underpinando la voz un mensaje que mensaje les preguntar al chivo lo que les puedo decir que aparte del feliz cumpleaños gracias, con muchas gracias de corazón por lo que aportan y por lo que ayudan para que el club realmente esté... Loco sin código de barra, sin el lustre de la tele y abrazado a un farol... Pequillo, otro sol y el viejo telón, que vengan adentro ya es tarde... Me llevo un raspón, la huella de andar, cachando las mismas esquinas... Desde la orilla de un canal vinimos, como puentes hoy cruzamos al encuentro... Con esa frágil artesanía de nacer en carnaval, pero morir en despedida... Cantando quiero demorar a mi sonrisa en el aire, como en la artesala de un final... Buscando respirar el viaje, dale vení, despíntame el antifaz... Con tu mejilla al abrazarme, dale que la caciqueña ya se va... Y en su victoria te enredaste... Ya se va mi corazón, dejando el eco que promete volver... El adiós final de andar, el mismo amor, este es nuestro cantar... Ya se va mi corazón...